Miriam Bregman y Nicolás Delcaño del Frente de Izquierda Unidad han relanzado su campaña para las elecciones generales de octubre 2023 con un spot que enfatiza en la profunda crisis, los cómplices del ajuste y la pobreza. Es un llamado a concentrar el voto en la izquierda. ¿Estás listo para votar a la izquierda? ¡Mira el video! Pero antes no olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir todas las novedades de este canal, el único que hace críticas sobre publicidad. La inflación castiga nuestros salarios y jubilaciones y los otros candidatos amenazan con más devaluación y ajuste. El poder económico se lleva a fortunas, Mientras la mayoría trabajadora, divididos por la burocracia sindical, nos llevamos la peor parte. Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Miriam Bregman, presidenta Nicolás Delcaño, vicefrente de izquierda, lista 136. Ponele un like, compartilo con tus amigos y deja tu comentario más abajo. ¡Suscríbete al canal!